Un árbol genealógico se utiliza para conocer la relación existente entre diferentes individuos de una misma especie, ya que todos poseen algún tipo de relación. Por lo tanto, se estudian las relaciones existentes entre todos los individuos de una misma familia. El ancestro más joven o protagonista, a raíz del cual se quiere conocer su familia, se encontrará en la base del árbol, y todos sus ascendentes y círculos cercanos se ubicarán en las ramificaciones de los extremos superiores de forma ascendente, es decir, cuanto más próximo se encuentre un individuo del protagonista, más estrecha será su relación con él. Dentro de estos árboles genealógicos se expresan dos factores principales, las uniones entre familias y sus descendencias. Por otro lado, un árbol filogenético se utiliza para conocer la relación existente entre diferentes especies, ya que todas poseen unos ancestros comunes. Por lo tanto, se estudian algunos caracteres como la genética o el comportamiento, entre otros. Para poder relacionar a los organismos, estos árboles constan de diferentes partes que permiten comprenderlos más fácilmente. El ancestro común siempre se encontrará en la base del árbol, y los grupos más actuales se encontrarán en las ramificaciones ubicadas en los extremos superiores. Las ramas terminales representan a una especie o grupo de especies, mientras que las uniones de ramas, conocidas como nodos, representan un ancestro común de un grupo de especies.